Muy buenas a todos compadres, chiquitas, una vez más amigo, compañero y compadrísimo Character Jack en otro queridísimo episodio, capítulo de nada menos que la mami en Astral Chain Como siempre con el control fallando y dando vueltas a lo loco Primero que nada darles las gracias de que se cuenten de acuerdo al ordenador, tablet, smart TV, mobile, videoconsola O cualquier cachivacho tecnológico Compadres, chiquitas, muy buenas tardes, días o noches a la hora que estén viendo este capítulo y este gameplay Pues bueno, continuamos con la mami, con todo y que está fallando el control, sigue fallando Pero ya, vamos a arreglarlo Bien, sigamos aquí intentando salvar el mundo Se me olvida compadre, tengo que estar recogiendo las datas, tengo que cuidar el ambiente compadre Tengo que cuidar la vida y el ambiente compadre Si no las cuido, hay ahí el gran problema ¿Quién te cantará compadre con esa guitarra? ¿Quién te hará soñar? No, espera, tengo la patria de mami Tranquila mami, tranquila la mami Recógela, recógela Bien, 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 bien Dice mi amigo el pander Bien, 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 bien Bueno, vamos a purificarle el alma a este valedor Para que ya no ande de pecador Espera Bueno, es que antes de todo Quiero explorar un poquito Quiero explorar un poquito para ver que encontramos por acá Bueno, no podemos avanzar Ya no me deja avanzar más el juego Para allá Bien, tenemos algunas latas Tenemos que pasarnos del otro lado Muy bien Dice mi compadre el banger Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ok, de este lado veo otra lata Otro purificado Bueno, creo que tenemos que sacarle el chamuco Compadre, porque si no se le sale El chamuco al valedor este, pues luego se pone Todo agresivo, y empieza a matar A gente inocente, y pues, no quisiera Tener que corregirlo Y castigarlo, ¿no? Vamos a esto Lo que quiero es juntar, este, bueno Lo más que pueda de latas, para seguir ganando Un poquito de puntos y de experiencia Detrás de cámara acabando esta misión Si sale la oportunidad, yo creo que si voy a Este, a A formar Un poquito las misiones anteriores, para ganar más Más nivel, más puntos, más Experiencia Pero de momento, si podemos en este nivel aprovechar O bueno, en esta parte del juego Aprovechar y subir un poco más de nivel, pues que mejor Muy bien Materia rara, esto es bueno, esto es muy bueno Porque lo podemos ocupar para Este, bueno Meter algunas mejoras por acá Bien Bien, 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 bien Dice mi amigo el partner Bien, 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 bien Mira, ya tenemos la vuelta por acá Bueno, no importa Exploremos, exploremos Que me gusta estar explorando Porque, pues así Digo, no sé si podemos Comentar al juego al 100% Uy, pues creo que ya está Regresé, compadre Bueno, esto ya lo habíamos hecho Bien, entonces Pues vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mira, curiosidad, ¿eh? Te puedes meter por aquí Este Y ya nada más te metes por acá Y mira, vas cortando camino Pero bueno Una enseñanza del juego De que si ves algo por ahí Pues te metes y cortas camino Ok Bien, sigamos Ahorita tenemos que Bueno, tenemos dos legiones Recordemos Tenemos que Completar esta misión A ver si ya nos dan una tercera Fíjate que Ah, mira otro Que se siente mal De repente salen Perfecto Es que digo que estos puntos Nos caen súper bien Ayudan mucho Ayudan mucho Bien, nada más Dejame por acá Todo tranquilo Ahora la puerta Donde tenemos que estar Hace rato Espera Antes de iniciar Oh, jeez You made it You've got to be more careful We're in a lot of trouble If anything happens to you Hey, come on now I know we all want to catch Jenna As soon as possible She caught us off guard before But we won't let it happen again She can't get away from all of us Alicia, you Never mind Okay, we've got to figure out our next move Akira, you put together what we know Roger We know we're dealing with Jenna Anderson But we don't know where she went Let's see if we can figure it out A lot of people say they saw a suspicious person in Harmony Square today What did their reports have in common? Bueno Mujer de blanco And if you ask me That woman in white Must have been Jenna Anderson Did anyone tell you about any strange phenomenon? And where they might have seen it happen? Uff Pues Es que si no prestar atención Centro comercial Oh, que churrada Oh, sí, papi Sabía que leer Leer la del vaquerito Y acá porque En las libras de los vaqueritos Resuelven cosas Patrocíname, vaquerito Chiste mexicano ¿Qué es lo que has visto de la gente Cerca del centro comercial? Chaqueta naranja Armadura Mujer de blanco Tentáculos extraños Armadura espectral ¿Tentáculos? Armadura espectral Uy, que churrada Perfecto Dime que fue rango ese Yo digo que fue rango Rango A Pero si le atine a todo Será porque me tarde mucho Pues vámonos Ya después tiro las latas de basura Bien Esa tiene que ser la buena ¿No? Buscando nivel Ok Bien Pensé Pensé por un momento Que pues si la había Completado al 100% O sea que se había sacado Todo al 100% Pero al parecer Este por ahí me faltó algo ¿No? Planta baja Vestíbulo Uff Se ven bastantes Entrance Entrance hall clear Nothing to report Main plaza Clear Nothing on our biosensors Esos van a ser los primeros Que se van a morir We've got the first floor Entrance hall locked down There's nobody here But a lot of Something I've never seen before Some kind of Goop This is HQ Roger that Jen Keep going Keep your distance From anything you don't recognize It could be dangerous Focus on finding Jenna Roger All right let's go Let's go Let's go As I said These are the first That's going to die Because it's a NPSL Who doesn't have fame In this murder I think a terrorist Would be You know A little Livelier What? I'm all full of mystery Goop Not exciting In this situation To stay frosty Come on Come on Come on Come on Come on But at least we don't have to be careful We have to collect all this Wait Before we get to the point of the mission Oh I didn't leave I didn't leave Nice of you to join the union Dogs ¡Suscríbete al canal! 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 En esta misión está la Bueno, en esta parte está la misión extra Tengo que tener cuidado para Ejecutar el Bien, bien, bien Qué afán de meterse la Aquí luego me fallo un poquito Al 100%, perfecto Bueno, por lo que veo puedo estar ocupando a legión Ok, calma Legión bestia Volvemos a lo mismo Es que hay muchas partes donde al parecer Requiero a la legión bestia Y pues bueno, a encontrarla o conseguirla Y ahí hay un gran problema Ay, pero por favor ¿Cómo me pegaste? ¿Pero cómo me pegó? ¿Pero cómo me pegó? Eso me puso un poquito de malas Pero bueno, a ver Espera Es que por lo que veo la misión es por este lado Entonces Antes de ¿A qué avancemos? Nada más deja ver lo que puedo agarrar por acá Bien, 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 bien Medicina Perfecto Bien Muy bien, muy bien Ya me estoy acostumbrado otra vez al Ya estoy experimentando un poquito Es que ¿Cómo que falta? O más bien yo me trabo un poquito al ajustarme y controlarme a los nuevos mecánicos que de repente van a metiendo Y fíjate que se ve que el juego busca mucho enseñarte Busca mucho, mucho enseñarte Rayos, ¿Cómo paso de aquel lado? Ah, ya vi Ok, mientras no me dañe todo está bien Vámonos Bueno, bueno, vámonos de aquí Ok Vámonos Perfecto Volvemos a lo mismo Fíjate que en muchas partes del juego veo que sí voy a requerir al titán A la... Es que me acordé del titán bestia Por Shingeki no Kyoin Que también es así el... La legión bestia Entonces al parecer sí la vamos a requerir muchísimo, eh Ya estoy dañado Te digo que me... Cada golpe me está perjudicando Voy a tener que usar una medicina No quería Pero aunque sea una pequeña Dosis de energía Perfecto Vamos por acá Bueno, mira Aquí ya podemos subir Eh... Tendríamos... Bueno, aquí es donde nos separamos Antes de irme para allá ¿Qué es esto? No Ok, ok Pensé que podía traspasarlo Pero no Ok, necesitamos algún elemento O algo que me ayude a destruir eso Son como esporas ¿Será eso? Vamos que nos dispara a través de las paredes Je Sería muy increíble ¡Carnado! No tienen legiones No se metan con... ¡Ah! ¡La nueva legión! Era una de sus legiones ¿Es quién era? El bestia no es el bestia El bestia es el que parece obviamente a... Este... Un animal, ¿no? Un... Chita ahí corriendo Kawaii desune Akatsuki Mikonimi Anatudi Anakonuki Yo soy japonés, carnal Sí, 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 carnal Yo soy japonés Yo hablo japonés Y no se le caigan los lentes, güey Se lo va a comer Erre, carnal Sí, se lo está comiendo ¡Ya se lo comió! Eso no le gusta a la mami Eso no le gusta a la mami Vas a valer 3 hectáreas de rigatota, carnal Ahorita Legión, puño, némesis Perfecto Venga, vámonos Por otra legión Una vez lo vamos a capturar Mi nuevo... Pokémon legendario Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón justo lo que iba a empezar a sospechar es que no tengamos la división, júrate descansa, 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 descansa es que estas cosas me ponen de malo ay por favor es que estar aquí llega a ser bastante pesado Dios mío, en este salí muy mal salí malísimo no aprendí ni cómo controlarlo ni cómo derrotarlo no aprendí su rengin no aprendí nada la verdad que en este sí voy a salir muy mal Némesis es muy fuerte al parecer es mucha fuerza bruta puño, ok pasa legión, puño ok faltan dos más has obtenido una nueva legión qué sé, D te pasa lo que quieras que es una D sí, 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 iba a hacer una D ok se quiere liberar ¿qué? Justo significa que tienes más crecer para hacer. Te vas más fuerte. Tienes que tenerlo. Sí, señor. Es solo que... Siempre llegan a ir y empujan a mi. Algún día, quiero volver al favor. No te preocupes conmigo, Jan. Puedo limpar mi propia. Sabes, mis niños se acercaron a los asesores criminales. Ambos de ellos. No, no. ¡Guau! Los abuelos. Están creciendo rápido, ¿no? Sí. Y... No estoy creciendo nada más joven. No te preocupes conmigo. No eres el mismo tipo que yo era. De todas formas, lo que estoy intentando decir es... Si algo me ocurre, necesito a ti alrededor para mirar por ellos. ¿De acuerdo? Ellos conocen a ti. Ellos escuchan a ti. Oh, bueno... Bueno, bien. Bien, bien. Pero... 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 Espera, Capitán... No... No te vayas hasta que me llegue más fuerte, ¿vale? Espere y ver. Próximamente, seré fuerte para cuidar a todos los tres de ustedes. Eso es lo que yo. De acuerdo. Me debería volver a entrenar. Sí. 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 Me conocí a tu papá por años. Y todavía me siento que hay mucho más que podían aprender. ¡Ey! ¡Vamos! ¿No te olvidas de alguien? ¡Hola! ¿Tienes un poco de ayuda aquí? ¡Oh, jeez! ¡Alicia! ¡Vamos! 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 ¡Alicia también! Levantar objetos pesados. Usa Legión Puño para levantar y mover algunos objetos pesados. Le gusta Legión Puño para abrir puertas que sean demasiado pesadas como para hacer a mano. Ok. Usa Legión Puño para levantar. Ok. Sí, es que Legión se encarga de... Bueno, ella se encarga al parecer de las misiones más fuertes, más pesadas, más complicadas. Entonces, bueno, podría ser esto. A ver, vamos a ver. Vamos a probar. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Legión, ponte el pedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, ya nos abren más aperturas para más cosas en el juego, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¡Gracias! Perfecto. compartir el video por favor visitar el blog que se encuentra en la descripción muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy me vi un poquito mal, otras veces creo que juego mucho mejor pero bueno nos acostumbramos a el uso de las legiones, bueno tenemos una legión más, entonces pues bueno ahí tener un poquito de paciencia y si ustedes nos lo permiten pues nos veremos en otro episodio saludos amigos compadre y buen chico un abrazo bendiciones a ustedes y a su familia y hasta el siguiente episodio bye bye